Bienvenidos a su canal de dibujo favorito Kunz Art donde aprendes a dibujar de chido y así es amigos, el día de hoy les traigo el dibujo de Pochita de Chainsaw Man que va a quedar muy pero muy chido, quédate a ver este video y haz este dibujo que va a quedar super super tremendo como podrán ver amigos, aquí tengo a este impostor de Chainsaw Man que hice una fusión si te gustaría que haga una fusión con Pochita y ya sea un impostor o cualquier otro personaje ya sea de Garten of Bambam, de quien tú quieras, ponlo ahí abajo en los comentarios los comentarios que tengan más like pues estaría haciendo esa fusión así que comenta, deja un like, comparte y suscríbete como podrán ver este impostor que hice de Chainsaw Man lo utilicé para un video de plantas vs zombies contra Rainbow Friends, lo utilicé también con Garten of Bambam y algunos otros impostores Poppy Playtime, quedó muy chido, si no lo has visto pásate a verlo te voy a dejar ahí abajo en la descripción el enlace que quedó muy pero muy chido ahora vamos a comenzar a dibujar a Pochita ok amigos, vamos a comenzar, lo primero que vamos a hacer es un trazo vamos a hacer como si hiciéramos una letra J que es de donde sale la frente hacia una parte de la mejilla, ahí está, este es el primer trazo una vez que ya tenemos esto, ahora sí vamos a hacer la sierra que sale de la frente que es uno de los trazos más importantes ok, ya que tenemos esto, comenzaré a darle forma hacia el cuerpo del lado izquierdo muy bien amigos, ahora continuamos con el lado derecho y vamos a formar su cabeza ahora continuamos con la siguiente parte del cuerpo y vamos a comenzar con las piernas y después hacemos las manos excelente amigos, una vez que ya tenemos esto, ahora sí vamos a hacer la siguiente parte de la boca comenzamos desde esta parte donde hicimos la letra J continuamos con esto, ahí está, ahora sí vamos a hacer la boca, vamos a comenzar de este lado de esta manera y ahora hacemos la lengua de esta manera y unimos aquí nuevamente, ahí está ahora, lo que vamos a hacer los siguientes son los ojos, vamos a hacer el primer ojo que va más o menos en esta altura este ojo va ligeramente más grande que este por la posición en el que está el dibujo ahora vamos a hacer otro círculo más por dentro y este otro pequeñito que sería el brillo, aquí creo que un poquito más redondito ahí está, entonces continuamos ahora con el siguiente ojo y nuevamente hacemos otro círculo con su respectivo brillo ok, una vez que tenemos esto, ahora vamos a comenzar bueno, más bien vamos a hacer una línea doble en lo que sería la zona de la sierra la hacemos por dentro de esta manera y ahora vamos a hacer todas las puntas ok amigos, una vez que tenemos esto por ahí creo que me están faltando los pequeños colmiguitos ahí está, ahora vamos a hacer la zona donde va la agarradera de la sierra que está bastante chida aquí está bajamos un poquito nuevamente hacemos esto y aquí unimos ahora vamos a hacer la cola que este es muy pero muy fácil hacemos únicamente esto de esta manera y un pequeño triángulo y listo mis amigos, con esto ya tenemos terminado el boceto de pochita ahora lo que vamos a hacer es el delineado para este delineado yo voy a estar utilizando un black liner de molotov que es del 0.5 funciona bastante bien así que utilizaré este aquí está el señor Muy bien amigos, terminé ya con el delineado Ahora vamos a pintar el dibujo Pero antes de eso vamos a borrar todo el exceso de lápiz Muy bien amigos, comenzamos a pintar el dibujo Mi intención era pintar el dibujo con lápices de colores Prisma Color Junior Pero la cosa es que los Prisma Color Junior no tienen los colores correctos para este dibujo Así que voy a utilizar un poquito de marcadores Ok, vamos a empezar primero con el color fuerte Recuerden que siempre pintamos empezando con el color fuerte Para esto voy a poner un poco de naranja oscuro en toda esta zona Hasta este punto, creo que es todo lo que lleva ese color Y vamos a rellenarlo completamente Ok, una vez que ya tenemos esto y mientras seca un poco Vamos a continuar con los siguientes colores Ahora voy a utilizar un color gris que es de Touch Fight Este lo voy a utilizar para la zona de la sierra Lo único que voy a hacer amigos en esta zona Vamos a dejar un espacio en blanco Ya que vamos a utilizar marcadores Y después pintar el blanco va a ser muy pero muy difícil Muy bien amigos, ahora sí vamos a pintar todo el resto del cuerpo Y para esto voy a estar utilizando otro marcador Touch Fight ¡Gracias! 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 Muy bien amigos ya que terminamos con el marcador Ahora vamos con el siguiente paso Voy a utilizar el color rosa de los Prismacolor Junior Para pintar la zona de la lengua Este sería el rosa claro Ahora con el gris claro voy a pintar un poco de sombra En esta zona de la sierra Y vamos con el siguiente color que es el gris cálido Esto lo vamos a utilizar para pintar todas las puntas La agarradera y la cola Ok amigos por último voy a pintar las zonas en color negro Para esto voy a estar utilizando un marcador de acrílico Para la zona de los ojos, la boca Y voy a hacer nuevamente el delineado Bienvenidos a la zona de la salsa de la siena Y listo mis amigos así es como hemos terminado este dibujo de Pochita Espero que les sirvan los consejos que les estoy dando para que hagan unos dibujos épicos Y ya sabes si quieres que haga fusiones como esta pero con Pochita Pues ponlo ahí abajo en los comentarios que el comentario que tenga más likes Pues ese es el que estaré haciendo Amigos y más nos vemos hasta la próxima con otro videíto nuevo Ya sabes suscríbete al canal, deja un comentario, un like Y activa tu campanita de notificaciones de esa manera sabré que te están gustando mis videos Y te sirven para dibujar mejor Amiguitos y más nos vemos hasta la próxima con otro videíto nuevo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!